El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Estados Unidos vs Japón que corresponde a este Chivilif Cup 2024 Este partido se estará realizando en el estadio Mercedes-Benz y será transmitido en Estados Unidos a partir de las 11 y 30 de la mañana y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos lo podrán ver a través de Telemundo como también por Universo y también lo podrán ver en las plataformas de streaming de Peikop como también por Fugotv mientras que en Brasil lo podrán ver a través de Sportiv2, en Centroamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN3 y en Sudamérica como también Centroamérica lo podrán ver en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus Cabe destacar que el equipo que salga victorioso de este encuentro se estará enfrentando en la gran final el próximo 9 de abril de este año 2024 y el equipo perdedor estará enfrentándose por el tercer lugar el mismo día así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias!